...números, pero vamos con las mismas puntuaciones y todas esas cosas. ¿De acuerdo? ¡Equilibrio! Tenéis que modificar la posición por los puntos. Modificar la posición. ¿Qué ha pasado? Modificar la posición. ¿Han llegado antes pero no te has colocado? ¡Ey! ¡Hay que tocar! No hay que tocar la pierna de fondo. Hay que tocar la pierna de fondo. Hay que tocar la pierna de fondo. Me ha pesado, ¿eh? Me ha pesado y ha girado, claro, pero me ha quedado sin girar. Sí, claro. Me ha quedado la pierna entera para acá. Casi para arriba, tío. ¡Qué horror! Y un canelio. Mira, pues si esto es el juego, pues de aquí, la tele para acá. Corto. 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 Está bien así. Está bien así. Es que ahora la puntuación que hemos hecho ha sido para cambiar y poner estas posturas o hacer otras cosas como, por ejemplo, ahora vamos a ir incluyendo algunas palabras más. Si yo, por ejemplo, digo rana, tenéis que ir hasta la línea final y volver saltando con dos pies juntos. ¿Vale? Pero, pero si digo pirata, si digo pirata, Pablo, que tiene una instrucción especial, se da cuenta que es que tenemos que hacer lo mismo apátaco. Si digo espalda, vamos volviendo a la espalda a la final. Y volvemos. Todo es ir y volver. ¿Vale? Si digo... No, la espalda manda a perder. Si digo, pero siempre lo que hacemos es, vamos hasta allí y volvemos al sitio donde estamos. Por eso, los que tienen ventaja, pues tienen ventaja. Si digo cangrejo, tal y como estáis ahora mismo, tal y como estáis ahora mismo, tendríais que ir andando hacia atrás a la línea y volver atrás. Y por ahora no vamos a poner más palabras, aunque me quedan todavía en esta fase varias más. Por ejemplo, cangrejo. ¡Cos años estáis ahora mismo! ¡Cos años ya! ¡Para la línea! ¡No! No! ¡No! ¡Ela primera vez! ¡Para la línea! ¡Gracias!